¡Suscríbete al canal! Desde el momento que nosotros hicimos el llamado, un hombre de la tercera edad dijo, yo estoy aquí para apoyar desde el primer momento. Y sabe, todas las horas que hemos estado trabajando, que se ha estado brindando todo este apoyo en el Centro Comercial Gran Villa Roosevelt, este hombre de la tercera edad ha sido el primero que está y el último que se va. Queremos presentarles a Don Raúl. Lo entrevistamos. Esto nos dijo. Estamos viendo que está colaborando y muchísimas gracias. Gracias por haber venido aquí a Centro Comercial Gran Villa. ¿Cuál es su nombre? Don Raúl González. ¿Cómo nació la iniciativa de venir acá a ayudar? Mire, siempre me ha entusiasmado el poder ayudar a otra gente sin saber a quien sea y que reciba algún beneficio. Hay tanta gente necesitada de que la ayuden. Entonces, si uno puede, tiene tiempo, hay que hacer un poquito de esfuerzo por sacar fuerzas aunque no se tengan. Bueno, hágale la invitación en este momento a los amigos que ven esta transmisión para que se vengan también acá a Gran Villa. Sí, entonces yo invito a todos los jóvenes, ancianos y toda la gente que pueda ayudar, que pueda colaborar en algo. Sería bienvenido aquí porque estamos deseosos de que haya más gente colaborando y poder ayudar a los otros guatemaltecos que están bien amulados. Nuevamente, ¿cuál es su nombre, caballero? Otto Raúl González. ¿Desde dónde viene? Soy de aquí, Guatemala, aquí en la capital. Muchísimas gracias. Pero ahora, cada vez que tengo tiempo libre, pues me dedico a venir a estos lugares a ayudar. Gracias, caballero, muy amable. Bendiciones. Para servirles, ya saben que estoy a la orden. Gracias. Señor, es todo un ejemplo. Don Otto Raúl González con sus 83 años, el primero que estaba ahí apoyando todos los días, todas estas horas, esta jornada de apoyo, de ayuda. Mire, él dice que no hay límite, la edad no es límite. El corazón no tiene edad. El corazón, simple, sencillamente, un corazón dispuesto, está dando, colaborando. Aquí podíamos observar cómo, pues, este hombre de la tercera edad, pues muchos de menor edad se quejan de tantas cosas. Si ven la vida, pues, gris, oscura. Este hombre con 83 años, todo un ejemplo. Y precisamente es por eso que nosotros decimos, todos por Guate, invitamos a todas las personas que nos ven, pues, que apoyen, que ayuden, que se unan. El corazón cambia completamente y las emociones al momento de dar, de colaborar. Y no es solamente el dinero, no es la cantidad, sino que es la acción, el momento. Saben ustedes, los estamos esperando, por favor, en el Centro Comercial Gran Vía Roosevelt, donde se están recibiendo todo tipo de donativos que hemos estado ya pasando la información. Usted quiere colaborar, necesitamos esas manos, esos brazos, esas piernas para que trabajen, para que den, para que colaboren. Y no es necesario, pues, que colabore con una gran cantidad de dinero, lo que usted pueda, lo que nazca en su corazón. Don Otto Raúl González, pues, ha dado su tiempo, que eso es lo que realmente más vale. Ahora, pues, además, otras personas a nivel internacional saben que también se han unido. Logramos ver en las redes sociales este vehículo que viene desde Honduras. Vea usted, también se unen para colaborar. Según nos reportan, que son cuatro pick-ups que se reunieron en Honduras para poder colaborar, para poder ayudar entre vecinos del sector con el único objetivo de poder ayudar a Guatemala. Y vienen y se dirigen directamente hasta Zacatepec, que es el objetivo, pues, que tiene este grupo de hondureños. Agradecemos enormemente estas muestras de solidaridad. Vea usted esta imagen. Aquí dice, camino a la antigua Guatemala. Cuatro pick-ups hondureños con ayuda. Unidos todos por Guate. Vea usted, esto es Guatemala. Este es nuestros hermanos Chapines, nuestros hermanos hondureños, nuestros hermanos centroamericanos. Y, ¿sabe? No solamente Honduras. Esto también está en las vallas de El Salvador. Mire usted, en las calles de San Salvador aparece este letrero que habla, que dice que se está solidarizando, que tiene solidaridad con nuestro país, con Guatemala. Muchísimas gracias, amigos salvadoreños, por todas estas muestras de apoyo. Con estos carteles en la calle, pues, están diciendo que están con nosotros los guatemaltecos. Gracias.